Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y estas son las predicciones segunda parte del mes de julio sin censura que va a ser a partir del día 13 de julio ¿Qué es lo que viene en los restantes días? ¿Qué energías se van a estar moviendo? ¿Qué cosas y qué mensajes y revelaciones se van a dar para que cambie completamente la historia del ser humano? Estas predicciones son completamente fuertes, delicadas pero se tiene que dar el aviso de lo que va a pasar, de lo que viene de los mensajes divinos, de lo que quiere hacer Luzbel, del próximo anticristo así como lo oyen señores está golpeteando las puertas el demonio del Vaticano Después del día 13 de julio, que el día 13 es el día mágico completamente en todo el año el 13 de julio, va a haber una carta que me va a dar a mí la indicación celestial la carta de la templanza esta carta me está diciendo que una de las revelaciones divinas de los siete mensajes, de las siete revelaciones es que la Virgen María va a tener una revelación en los países de Argentina, Venezuela, Colombia, México y España esos cinco países, la Virgen María va a tener una revelación se va a volver a aparecer después de 100 años de la última vez que tuvo esa revelación en Portugal la Virgen de Fátima que el sol va a empezar a dar vueltas que va a haber un misterio muy profundo de la Virgen hacia el ser humano cualquiera de esos países Argentina, Venezuela, Colombia, México y España serán los indicados para otra vez lanzar la fe para todo el mundo que de Venezuela saldrá corriendo el demonio de Argentina darán los comienzos para un nuevo gobierno para estar mejor de Colombia una mujer se postula a la presidencia de México cambios radicales en el sentido político y económico y para España una nueva revelación se avecina un nuevo mandato un nuevo ciclo de esperanza pero la Virgen María que uno de los siete mensajes es ese se va a parecer que el sol dará vueltas en cualquier de esos países y dará completamente el comienzo de los trece meses y las revelaciones para estar mejor pero viene algo muy importante los anticristos viene algo que va a empezar a estar detrás el demonio Luzbel hablemos de alguien muy importante Vladimir Putin la reencarnación de Napoleón el líder supremo que gobierna completamente con fuerza y con su voz de veneno a todo su país quiere ser más grande y Luzbel lo está tentando le está tocando la puerta de los sentimientos del corazón y de la mente Luzbel le está haciendo creer a Vladimir Putin que él es Dios que no existe nadie más fuerte que él y él se lo está creyendo y una de las decisiones más importantes que está tomando el presidente de Rusia es ya no ayudar al presidente de Estados Unidos Donald Trump para que no gane las elecciones en noviembre le va a quitar la ayuda le va a quitar ese poder que tenía el presidente para poder manejar las campañas en todos los países así que se avecinan encuentros muy fuertes entre los dos países entre Rusia y Estados Unidos pero Trump quiere ganar a cualquier costo hasta vender su alma definitivamente está golpeteando las puertas del poder en noviembre y Luzbel lo está tentando lo está haciendo creer que él es completamente Dios que es lo más supremo para poder vencer al mundo entero y le quiere hacer creer Luzbel mismo el demonio de que él es el elegido para gobernar completamente todos los países se va a empezar a hacer una guerra sin cuartel de dimes y diretes entre los dos emperadores entre los dos gentes de poder el presidente Vladimir Putin de Rusia y el presidente de Estados Unidos Donald Trump así que esperemos cualquier cosa de ellos dos pero el presidente de Rusia quiere empezar a invadir países Venezuela Nicaragua México pero el presidente de Estados Unidos no se quiere dejar como es el emperador quiere empezar a abrir completamente los caminos y quitar países comunistas socialistas va a empezar a invadir Venezuela se oye se escucha se avecinan cosas fuertes se avecina una guerra en América hay que tener clemencia hay que empezar a rezar porque hay otra carta más la carta 13 la carta de la muerte la carta del cambio total en todos los sentidos que va a empezar a galopar va a empezar a mandar en los próximos días del mes de julio a partir del día 13 de julio la carta del cambio total en el mundo entero 13 meses pasará de todo se avecinan cosas nuevas saldrá de África de Asia nuevos contagios nuevos virus pero hay otra carta la carta de la justicia es algo mejor esta carta me dice que dictadores presidentes expresidentes gente de poder gente de política gente empresarial van a estar tocando las puertas de la justicia señores van a caer presos se visualizan cosas muy fuertes contra dictadores contra presidentes contra gente de poder y se va a abrir la puerta de la justicia para que el ser humano gobierne al ser humano y que le dé un alto a los emperadores a la gente de poder para que no abusen de su pueblo y no abusen de su condición política se avecinan justicias próximamente pero ya les había comentado que la carta del horcado que esta carta me dice las traiciones me dice que algo muy importante va a pasar en el país de México en los próximos días se visualiza algo que va a marcar la historia del país completamente en el pueblo mexicano una traición algo sin precedente gente de poder va a caer en el suelo algo muy fuerte viene para México pero esto no acaba aquí señores el planeta Júpiter se va a alinear con el planeta Tierra y el Sol el 14 de julio el planeta más fuerte el poderoso el que todo mundo lo voltea a ver el que domina casi a todos los demás planetas que me está diciendo la carta junto con la estrella y el planeta de Júpiter que algo grande se avecina una sorpresa agradable un beneficio para el ser humano y una oportunidad de vida para estar mejor se visualizan nuevos gobiernos en América nuevos líderes saldrán del pueblo en los países de América Latina mejor dicho en todos los países de América todos se visualizan líderes nuevos más humanos más cerca del pueblo gente con gracia divina para poder gobernar y llevar completamente a su país a estar mejor por eso el planeta Júpiter dará esos cambios positivos pero hablemos de algo más importante el Vaticano el padre el papa Francisco la carta del juicio algo muy importante va a decir el padre el papa en los próximos días que va a dar una revelación a toda la religión católica mejor dicho a todas las religiones un aviso un mensaje que cambiará completamente la historia de la religión en los próximos días se avecina el juicio amigos yo sé que son predicciones fuertes pero se tienen que decir y se tiene que calmar completamente el clima se visualizan tormentas huracanes ciclones sismos meteoritos todo va a empezar a dar vuelta para que el ser humano entienda que somos débiles que somos completamente humildes ante Dios ante el poder supremo y espiritual ante el poder divino otra vez el ser humano va a empezar a comenzar desde cero compartan platiquen digan lo que yo digo denle like que esto apenas empieza monividente todo va a empezar que esto que esto es es para que esto se se mantiene la se Gracias por ver el video.